Noticias Capital continúa en el quinto claustro de comunicación y periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sede Bosa. Allí se encuentra nuestro compañero Alejandro Rincón, quien nos tiene más información de lo que ha sido el desarrollo de este importante evento. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que durante la jornada de la mañana ha estado cargada de grandes conferencistas, como es el caso del periodista y filósofo Hugo Ávila Vaquero, y también profesores y docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Distrital. Estuvimos conversando con ellos y esto fue lo que nos contaron. Tengo a mi cargo una conferencia titulada entre apodos y alias en la literatura y el cine colombiano. Hablar de los apodos y hablar de los alias en el cine colombiano es un tema obligado, dado que no se trata simplemente de una forma de nombrar la delincuencia o de nombrar el mal, sino de un paso gradual que se ha dado de la manera como nombrábamos la delincuencia en los años 50 y como la hemos venido nombrando desde los años 80 hasta llegar a los, vamos a decir, medios más comerciales que se han establecido en el siglo XXI. Dentro de las conferencias se abordará el vallenato como patrimonio cultural y su implicación en el contexto colombiano. Y lo estoy invitando para que me acompañen esta tarde en una conferencia que he titulado Crisis o evolución de la composición y del canto vallenato. Es una travesía que vamos a hacer con lo que se compuso en años anteriores, en el siglo pasado, con lo que se viene haciendo en la actualidad. También mencionaron los aspectos clave que debe tener un periodista en la actualidad. Se podría concitar a que buscando la dignidad nacional y la grandeza cultural y la realización personal de honestidad, se apliquen todas las técnicas, contenidos y géneros del periodismo, pero sin olvidar nunca esa honestidad general. Quisiera destacar dentro del claustro de comunicación que se está desarrollando dentro de la universidad en la sede Porvenir, una ponencia que se desarrolló por dos economistas y una periodista, en el cual hablaban de la resignificación de la palabra resistencia y además cómo se implementaba y cómo nosotros hacíamos parte de esto, cómo la entendíamos. Mañana se dará continuidad con el Festival de Medios, que contará con la participación de trabajos documentales, radiofónicos y notas periodísticas. Esta es toda la información desde el barrio Porvenir, localidad de Bosa, Alejandro Rincón, Noticias Capital.